¡Ja, ja! Tranquilo, toro ¡Ole! ¡Ándale, torito, ándale! Ven, torito, sígueme, hazme quedar bien ¡Ole, toro, ole! Ya grita la afición Dejen ese parafiche, llegó el torero Con mi chompa nada más, me están aplaudiendo Dejen ese para mí, que llegó el torero Con mi chompa nada más, me están aplaudiendo Y solo para los machos toreros ¿Dónde estamos los toreros? ¡Ole, ole! Suelten al toro, un bravo toro Colchas de seda, cachos piludos ¡Qué lindo toro, que me tocó! Rabo y orejas, grita mi pueblo ¡Pare el torero! ¡Déjen, déjen, déjenme, oye! ¡Que yo soy bien macho! ¡Ole, torito! ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Le cachó, le cachó! ¡Un burrito, un burrito!